Cristales en mi troca ya polarizado Para que no vean por dentro del negocio que cargó Arriba de mi troca hay muy poco huevado Mi hija dice volar y se la pasa accionando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Si esta casa se soñe pues como les he hecho Sonriente de mi que mi trabajo es derecho Si supiera mi madre fue eso mi sueldo Como siempre lo pise lujos en exceso Rolé siempre la mano para no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Solo tienes que hallar la manera de hacerlo Dice Pues selecón por Ramón Todo empezó con diez ocho libras de queso El trípodo y mis vacas ya fueron creciendo La gente desde arriba lo manda completo Para repartir harina yo soy el discreto Ya me voy me despido y les dejo un consejo Lo que paguen al hombre va a seguir ardiendo Si me tumban mañana otro recibo el puesto Pónganse en las filas que el león ha suelto Ahí quedamos viejo Ahí quedamos viejo El rock es de color Ahí quedamos viejo Ahí quedamos viejo Los tatuajes en el lona del fiel Tinta correa junto Desde donde soy Calles que he ni de olvidar Bueno y malo y yo sé En las calles de River Agradecido con la vida porque aún sigo de pie Soy creyente de San Judo, es como yo le tengo fe Sigo siendo lo que soy, saludos como soy 27 horas al día, son las que trabajo yo Y un aquelito mayor, me espalamos al hijo Autoría de la prevención, aquí andamos al millón Y un equipo responsable en el puesto lo traigo yo Para que chequen el dato aquí les dejo un corrido Y así suena Miguel Jesús Ortiz Y los del nuevo estilo Soy el rojo de los chacas, ya no corro de la placa Las rayas vienen muy ricas, camponeros de la pinta Y un cigarro de sustesa, caño loco en mi cabeza Y ese logo de mi empresa, sin su iris y en la cabeza La humildad me ha cobijado desde que todo empezó Y aquí estamos, no nos vamos, el rojo es mi color Ahí quedamos viejo, pa' que queme macizo Vámonos con eso que se llama el mochomo y dice más o menos así Con una fleca mirada, hombre a la barba cerrada Con un acento de orden, así de hablar no se observará Cariñoso y buen amigo, Alfredo el gran se llama Y como si fuéramos chamos, así nos sigue su raza Siempre los miro cargados de su vida y de vaca Si calienta mucho el sol, se coman con todo el cargón Y por eso es que el fenatrio no tiene ya merecido Números para las puertas, la mano para el amigo Caricias para las damas, palas para los enemigos ¡Dice! Poderos de la mafia, bajadores y bandidos A madridas del gobierno, ya los harán agradecidos Porque no me pasen mucho, quiero bien limpiar el cabello Y se aproximó un 32, junto con un 36 El 7 le dice el 20, quiero que se pongan 100 Lo espero en la 27, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para Antequila, Jalisco Pa' mujeres, Goliacán, Nicoleta y Navato Pa' un buen amigo, un abrazo Y ahí nos miramos al rato Ahí quedamos viejo, se llama el mochomo ¡Uh! Hace el inicio viejo y dice más o menos así ¡Pariente! Me gusta la mota Armoné y me vi en marihuana hasta pensar Y me voy un mal moro rojo para explotarme Y un traguito de bujanas pa' que estaré Un pase de lavada Unas damas me navego aquí en Tijuana Porque he corrido es tercer elemento Pa' alterarme con todita mi plebada Déjeme aclararles Soy amigo del amigo y mis respetos No estoy malo pero remanco parejo Y al que me busca me encuentra un guantelero Humo tranquilizante Lo que son de María Palacarime Saludos a mis parientes y a mi madre Es como el rey se las llamitas pa' que estaré Y me dice Ando por Tijuana Siempre me miran pasar en calabanas Equipo siempre listo pa' la chamba Los caballos en el rancho y una banda Déjeme aclararles Soy amigo del amigo y mis respetos No estoy malo pero remanco parejo Al que me busca me encuentra un guantelero Humo tranquilizante Lo que son de María Palacarime Saludos a mis parientes y a mi madre Soy rey se las amitas pa' que estaré Ahí quedamos Vas a darle con esto que se llama A lo lejos me verán y dice más o menos Así Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos y el cuidado me traerán Parabanas a lo lejos me verán El equipo siempre listo pa' chambear Igual día no me voy a preocupar Si mi Dios se va a reclamar Listo estoy para las cuentas a hablar Fuerte soy nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Me gusta el norteño, jalar las piedritas me pone contento Le la guitarra está amenizando Lo hombre mío voy a disfrutar Y luego las cachas doradas pa' cada sal de cintos Le hago rayo en puesta y los lentes al tiro O sea para la goche o tal vez ferragamo Esto con estilo y pa' que la jugamos Los doleros, libias, menos los traicioneros Los que se animaron ya están con San Pedro Y saquen el poder, voy a poner los versos Con que no le digo y del tarea le dejó Aropa la playa el fin de semana Y nos destrampamos con una muchacha Y agarró la pedaza al amanecer Un pasito y ya estamos al cien Se oyen motores de fotos tronando La tambor en las lunas tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Usar escalinas se fue de una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Jalar las piedritas me pone contento Le la guitarra está amenizando Lo hombre mío voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos de escuela me traerán Para avanzar a lo mejor me verán Y el equipo siempre listo pa' cambiar Igual día no me voy a preocupar Si mi rojo se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas a andar Fuerte soy y nunca débil me verán Ahí quedamos Vamos a dar inicio aquí con todos ustedes Sus amigos Miguel Jesús Ortiz Y los del nuevo estilo viejón Aún nos conoce que se llama La cumbia del pistolero Y dice más o menos así viejón La cumbia del pistolero Cómo no Todos con las manos en alto Échanle más el nuevo estilo Pa' la taza de Durango De Zacatecas De Guanajuato y de Michoacán De Sinaloa ¡Sinaloa! 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 Dale pues Dale pues Vamos a darles aquí Esto que se llama Fire up in the sea Al fumar Y en relax Por escalas Cae pa' atrás Era hermoso el humo del cigarro Al poco tiempo le pegaba la voz La pega costa mejor pa' mi gusto Y la que te hace subir al avión En un tabaco bueno switch Saca la pipa y sería mucho mejor Cochinito bien serenito Parando el tiempo y las horas del reloj Saca la ganta y vamos a quebrarle y quita la semilla No quiero mal y afruescar Saca un globo vamos a alocinarnos Fire up in the sea Mejor hay que atizar Y así es hora Y el que es el sorteo Y los del nuevo estilo Deja que este homo te relaje Y despacio y acaso otro viaje No ocupas el cerito de la nasta Y va a caer este mundo del cual todo el mundo habla Tan solo rolate un cigarro Deja que el mundo se vaya quedando Si no hay problema ya se me está olvidando Se va abracando rolate otro y vamos quemando Saca la ganta vamos a quebrarle y quita la semilla No quiero mal y afruescar Saca un globo vamos a alocinarnos Fire up Si no quiere bajar Mejor hay que atizar Vamos a echarle esta rolita a mi raza Se llama Rolling One De lo que tenemos en el repertorio Miguel Jesús Ortiz De los del nuevo estilo Y dice más o menos Así You're running one day Y dice más que escuchando al vio Un gallito de skywalker o el sabor Cuatro veinte horas perfecta Pura mota de receta Ya que crees encerrada por favor Con los ojos colorados de atero 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 En la playa con sativa pedazón Con mi lente bien oscuro siempre voy Con mi lente bien oscuro siempre voy Échale, compa, Ramoncito Y un gallito de motita pa'l relax Oñicuchela que a mí me gusta más No hablo un poque o la chelaro Con los tres pasos un buen rato Delicioso el lontecito pa' quemar Traigo a mi morena a un lado a donde voy Siempre me sigue la cura y su amor Marihuana y buena amiga Mi hija también sativa Yo soy aguita pero me la sé de dos Roliguan de máster y colchando al tío Amiguito de Skywa que hervuesa Cuatro veinte horas perfecta Pura mota de receta De la que crees encerrada por favor Roliguan de máster Cochando al millón ¡Ahí quedamos viejo!